Hola, yo soy Natalia, vengo de Colombia. Hace más o menos seis meses comencé a planear el camino del Inca y lo hice con Infocuzco. Muchas gracias por haberme ayudado a que todo quedara muy bien cuadrado porque eso se los debo agradecer mucho. Hicieron la pre-reserva con tiempo y se pudo hacer en la fecha que yo quería. El camino del Inca es toda una experiencia. Cada uno yo creo que tiene su punto de vista. El día de ayer muy duro, el tercer día por la tarde en la bajada demasiado, pero bueno, todo se recompensa con llegar aquí aunque la llegada temprano no fue lo mejor, pero bueno, aquí la Pachamama nos está pagando con el solecito. Se los recomiendo mucho, todo el equipo de trabajo, el guía, el cocinero inocencio, que nos consintió a todos como si fuera la mamá. Todo un grupo muy, muy, muy lindo. Me los llevo en el corazón.